Otra noche más en Resistencia Después del Día del Amigo Sigue siendo el Día del Amigo ¿Dónde? En Coyote Paraís Estamos con el perro de hoy Buenas noches perro ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Tanto tiempo? ¿Tanto la noche? Obvio, acá en Coyote como siempre La consigna hace cuanto no la llenas ¿Qué preguntita? Al tanque de lafta Y... Siempre se la llena Siempre se la llena ¿Y lo otro? También ¿Cuándo peleas? Mira, el 29 tengo un torneo de Light Contact De Kid Boxing El 29 ahí en Remedio Escalada 525 En Wall Street Gym, acá en Resistencia Y después nos vamos con todo mi equipo El 17 de Agosto A Corrientes, a Rivera Se hace un torneo de Kid Boxing Y una pelea de Kid Boxing Una MMA que organiza el señor Rubén Barbosa Que es el campeón sudamericano de Kid Boxing Muchísimas gracias a mi profesor A mi familia, a mis viejos Como que siempre me bancan en todo Muchísimas gracias Buenas noches Diana, ¿cómo estás? Todo bien Disfrutando la noche de Coyote En el VIP Consigna la semana ¿Hace cuanto no la llenas? Hace como dos semanas ¿El tanque de nafta? Sí ¿Y lo otro? Tampoco Buenas noches Fabiola, ¿cómo estás? Bien ¿Hace cuanto no la llenas? No sé, no sabía decirle Siempre salgo con mis amigas Y la paso bien ¿Y lo otro? Anda, anda, por ahí Jessy, ¿cómo andas? Bien ¿Qué tal la está pasando en esta noche? Estoy bien ¿Hace cuánto no la llenas? No, sí lo tengo ¿Hace cuánto? Hace, bueno, ahora vamos a cumplir un año Yo estoy hablando del tanque ¿Hace cuánto no la llenas? No, no sé ¿Y lo otro? Ya, sí lo tengo ¿Siempre? Siempre Vuelta Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Muy bien ¿Cómo lo está pasando acá en el VIP? Re bien, muy bien Consigna la semana ¿Hace cuánto no la llenas? Anoche El tanque de nafta ¿De anoche? ¿Y lo otro? De anoche ¿Cómo andas? Todo bien ¿Qué tal la está pasando en esta noche? Buena de diez ¿Hace cuánto no la llenas? Un par de días ¿Ya estás hablando del tanque? Sí, sí, un par de días ¿Y lo otro? No sabe, no contesta ¡Vuelta! DJ Sobo Merino Poniendo música Zeyra ¿Qué tal la está pasando en esta noche? Súper bien Súper divertido Todo Bueno ¿Hace cuánto no la llenas? Ay, no Pero, ¿cómo? Yo estoy hablando del tanque ¿Hace cuánto no la llenas al tanque? Ay, bueno ¿Y lo otro? No, y lo otro hace bastante raro Vuelta Vuelta Nadie, ¿cómo andas? Bien ¿Qué tal la está pasando en esta noche? Muy bien ¿Hace cuánto no la llenas? Hace anoche Yo estoy hablando del tanque Ay, bueno La noche ¿Y lo otro? La noche Vuelta Vuelta La semana Yo estoy hablando del tanque Sí También ¿Y lo otro? Sin comentarios ¿Cómo andas? Bien ¿Hace cuánto no la llenas? Hace una semana Yo estoy hablando del tanque Hace una semana ¿Y lo otro? Vuelta Vuelta Martín, ¿cómo andas? Todo bien ¿Qué tal la está pasando? De 10 ¿Hace cuánto no la llenas? ¿Hace cuánto? Una semana Yo estoy hablando del tanque Yo estoy hablando del tanque ¿Hace cuánto no la llenas? ¿El tanque? Sí, un día ¿Y lo otro? Una semana Tania ¿Cómo andas? Bien ¿Hace cuánto no la llenas? No No Siempre la llenas ¿Y tú estoy hablando del tanque? Sin palabras ¿Hace cuánto no la llenas al tanque? Hace rato ¿Y lo otro? Todos los días Vuelta Griselda ¿Qué tal la está pasando en el VIP? Espectacularmente bien ¿Hace cuánto no la llenas? Dos días Yo estoy hablando del tanque Sí, dos días ¿Y lo otro? ¿Qué otro? Vuelta ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo estás? Todo bien ¿Cómo la está pasando? Súper bien Bueno De corrientes, ¿no? Sí ¿Qué haces en el Chaco? Y vinimos a buscar a tener abuelitos ¿A festejar cumpleaños? ¿Hace cuánto no la llenas? ¡El tanque de nafta! ¡Qué pavada, ¿no? ¿Y lo otro? Hace poquito ¿Cómo andas, Ale? Muy bien ¿Hace cuánto no la llenas? No, 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 no Sin palabras Sin palabras ¿Eh? Sin palabras Yo estoy hablando del tanque ¿Hace cuánto no la llenas el tanque? Sí, mi tanque está vacío ¿Y lo otro? También ¿Vueltita? Mi boca No olvides que estamos ayudando a gente que realmente lo necesita Entonces, yo te pido a vos, ayúdeme a ayudar Las donaciones las tiene que llevar a calle Colón 654 Ahí vamos a recibir todo lo que ustedes quieran donarnos Para que nosotros llevemos a todo el interior del Chaco Los espero Ayúdeme a ayudar ¡Gracias!